Música El 31 de diciembre fue muy grande pa' mis tíos, alberro da mi destino y también mi mala suerte Música El 31 de diciembre fue muy grande pa' mis tíos, alberro da mi destino y también mi mala suerte Cuando me miraban en una cama encendido, que más bien estaba en brazos de la muerte Cuando me miraban en una cama encendido, que más bien estaba en brazos de la muerte Música Y de ese amalle llorando, ay, que hacemos madre querida, si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos, si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos, si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Música Y esto es para que lo gocen En Cimití Nancy Barba Y Marta Ruiz Música Gozan Aníbal Navarro Mercelio Daza En San Pablo Bolívar Vendido en una cama rodeado de mis amistades, tan solo miraba a mi tío y mi mujer Música Vendido en una cama rodeado de mis amistades, tan solo miraba a mi tío y mi mujer Y de mano aunque lo sepan, te la tiran que no saben, porque no se congelen de pobre Miguel Música Continua amalle llorando Música Ay, que hacemos madre querida, si Dios a mi padre me quita Música Quedamos tristes y vaganos, si Dios a mi padre me quita Música Quedamos tristes y vaganos, si Dios a mi padre me quita Música Quedamos tristes y vaganos Música Esteban Morales Música 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 Gracias.